y yo, has visto que guapo el efecto, mira, y enfoca y todo se va, autofocus, antes de nada, vamos a hacer un vídeo sobre cuánto se tarda en hacer un vídeo, lo has tenido que leer en el título, pero, antes de nada, esto, fue que preparado tengo esto, no tiene que ver con el dinero, con youtube, con visitas, con nada de nada, vale, es algo que lo he estado pensando, lo he estado calculando, después de unos 6 años me ha dado por volver a decir, en que momento estoy de mi vida, y cuánto, mira mi pie, cuánto tardo en hacer lo que estoy haciendo, entonces, el caso en concreto, hay un cachito aquí, aquí mismo, Nier, no todos estaréis viendo la serie, no pasa nada, Nier, automata, que es re más chunga, episodio 24, la grabación, cuánto tardo, no, grabar, ofu, va a ver esto que chunga, tengo que mirar aquí, para que esto esté, da igual, ese es unas 3 horitas grabando, no suelo echar tanto nunca, 3 horitas de grabación, voy a poner aquí, ahí se ve de puta madre, pero se me va a cansar el bracito, eso es grabarlo, después lo que yo grabo, lo meto a un programa, hay muchos programas gratuitos, de pago, piratas, de todo lo que tú quieras, lo metes en un programa, y lo editas, lo cortas, lo pegas, le dices, aquí le pongo esto, a esto le hago un efecto, todo como si el, el robot estuviera hablando con su voz robótica, aquí hago una transición suave, aquí muevo un poquito el sonido, para que se escuche bien, no sé, no sé cuánto, un montón de tiempo que le dedica, un episodio, de, bueno, total, cuánto, es que me estoy adelantando, cuánto he echado, eh, montándolo, montar, he echado un par de horitas, esta mañana, de puta madre, he montado un episodio de 42 minutos, que se ha quedado, minuto, episodio, de puta madre, ya tengo el episodio, he dicho, hasta aquí va a durar, con este contenido, para que no sea ni mucho, ni poco, pum, 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 he recortado, a lo mejor, una hora y pico, que sería en total, y esa hora y pico, de las 3 horas que he grabado, la he dejado en 42 minutos, vale, ya lo has hecho, ahora ese programa, tiene que exportarlo, exportar, el programa que sea, todos los programas son iguales, tiene que exportar, esos 42 minutos, a un archivo final, con la calidad que tú le digas, yo voy a 1080, 60 imágenes por segundo, pueden meterle 15 MB, por segundo de calidad de datos, de como tú le quieras llamar, el bitrate, pueden meterle 15, YouTube recomienda entre 8 y 10, pero YouTube comprime también la calidad, y se ve peor, que es lo que está pasando con el Nier, por eso con el 24 me he vuelto a hacer pruebas, y estoy haciendo este vídeo, ¿cuánto es en exportar? con el PC que tengo, que es potentico, más o menos lo que dura, pon 50 minutos, porque al 100% se queda un ratito atascado, al 0% también, porque está como empezando a hacerse el proceso, ponle 50 minutos para un vídeo de 42, pero eso es, 50 minutos, ¿está bien eso? 50 minutos, con un pase, un pase que significa que el programa le pega un pase al vídeo y lo exporta, ¿qué pasa con eso? como con los últimos vídeos de Nier, que hay cachos donde hay mucho movimiento, que se van a ver mal, se ven un poquito más piselaos, por mucha calidad que tú le metas, se va a ver piselaos, y es una mierda, porque no se entiende el subtítulo, el vídeo no se ve bonito, 1080 no parece, YouTube lo comprime, todo el tema, esto me está matando, que lo borra un poquito, ahí está, entonces ¿qué hago? dos pases, lo estoy haciendo ahora, he visto ya cuánto volvía a tardar, pero básicamente el cálculo es sencillito, el doble, dos pases son el doble, ponle 100 minutos, 100 minutos y pico, pero vamos a ser buenos, y el extra de minutitos que tarda en terminarse, no voy a añadirlo, vamos a poner 100 minutos, en este vídeo en concreto, 100, se está viendo, 100 minutos, esto entre paréntesis y también, no para, no estamos dividiendo, esa barra no quiere decir nada, ponle que chao, ponle no, es lo que ha chao, 100 minutos y más, pero bueno, 100 minutos, 2 horas, 3, ya llevamos, 100 minutos es, 1 hora 40, si no me equivoco, 3 corchetes, 1 hora, 40 minutos, ¿no? sí, 1 hora 40, 2 horas, 3 horas 40, y otras 3, 6 horas 40, pero ¿qué pasa? que este vídeo lo tengo yo, pero este vídeo no lo podéis ver vosotros, porque hay que subirlo, y ahora tengo 20 megas de subida, que acaban de poner la fibra hace un par de días, y gracias al cielo, que tenemos esa fibra óptica de pueblo buena, porque más o menos también tarda en subirse lo que dura el vídeo, si dura 42 minutos, ponle 50 minutillos también, puede que un poco más, pero vamos a ponerle otros 50 minutos, para que los números sean sencillitos y redondos, 50 minutos en subirse, tú suma todo eso, que yo mucho tiempo, espérate, no, ¿qué haces? ¿pero qué haces sumando este 50? ¡Corte! ¡Corte! Estos 50 no cuentan porque en un pase se ve como el puto culo, ¿vale? Esto no vale, para algunos juegos sí se puede hacer, pero para otros no, ¿por qué se ve tan claro? ¿por qué la luz me juega esta pasada? Ahí, ahí, ahí se ve, puta madre, oscurito, pero 6 horas y media para el episodio Nier 24, eso es mucho, eso es mucho, ¿vale? Incluso si yo ganara un pastizal en, espérate, incluso si yo ganara un pastizal en patreon.com barra hacha, eso es mucho tiempo, ya no es por ganar dinero, por eso he dicho que esto no tiene que ver con dinero, con visitas, ni con YouTube, ni de, es que los anuncios no se cobran, es que youtubers no sé qué, que sí, que todo eso es una mierda, pero que no tiene nada que ver con eso, esas 6 horas y media, de 3 horas que he grabado, tardo otras 3 horas y media en subir eso, en que la gente lo tenga disponible, y la mayor mierda no es montarlo, porque estas 2 horas si yo me esfuerzo y voy a tope y me super concentro, pon que es una hora y media. La mierda es, esta hora 40, que es más, porque he estado redondeando a 100, es más de una hora 40, que en las que, joder, yo no puedo ni volver a grabar, porque está el ordenador exportando, ni puedo hacer otro vídeo mientras este se hace. Entonces, es un porculazo, y es muchísimo tiempo cuando yo podría estar grabando más, para terminar los juegos antes, para hacer más cosas, para, o sea, ya digo, no es visita, no es, más vídeos para más, no, guillo, es que da rabia pegarte un mes para terminar un juego, o más, vamos a volver a ser buenos y positivos. Venga, estas 3 horas no cuentan, guillo, tú te estás divirtiendo, estás grabando, y desde luego me divierto, lo hago porque me gusta, si no, ya has visto que estas 6 horas y pico no merecerían la puta pena. ¿Va a tener que seguir saliendo el zoo, para joderme a mí esto, o cómo va? Esas 3 horas, quítala, pues ya te quedas en 3 horas, 30. Esas 2 horas de montar es trabajo mío, bueno, un episodio de 42 minutos, te recortan 2 horas, bueno. Esto también, bueno, quítale los 50 minutos de subirlo, porque mientras subes un vídeo, si puedes grabar más, y si puedes montar otro. ¡Enfoca, bro! También nos ayuda a que me tiemble el pulso más como una vieja. Es que no es 6 y media, es 7 y media. He hecho bien la cuenta, 3 y 2, 5. Y una, 6. Es 7, 30. 7, 30 o 7, 20, guillo, he hecho mal la cuenta, os estaréis riendo hace un rato. 7, 30, quítale una hora. Total, 3 horas 40 de trabajo, en las que no podía haber hecho otra cosa, ¿no? 2 horas de montarlo, 1 hora y pico, casi 2 horas de que se exporte, son 3 horas y pico, muchas veces son 4 horas. En las que podría grabar más, en las que podría hacer otras cosas, en las que podría montar más vídeos. Es un porculo. Es un porculo porque tampoco es que lo esté viendo mucha gente, pero no tiene nada que ver con las visitas, no pasa nada. ¿Cuál es la otra alternativa? Es decir, pues yo voy a grabar las 3 horas que había aquí, y las pongo a subir. Y ya está, se suben del tirón. Y, quillo, tardarán 3 horas y pico, para arriba, para el leto, en subirse. Pero mientras esto se está subiendo del tirón, yo puedo volver a grabar otras 3 horas, puedo tocarme los huevos, puedo hacer miniaturas, puedo hacer lo que me dé la gana. ¿Qué pasa? Que esas 3 horas van a tener sobrantes por todos lados. Va a haber pantallas de carga que no he recortado, va a haber muertes que tienes que volver a tragarte, tienes tú que darle para adelante en el vídeo. Un viaje de mierda que a mí no me gusta. Entonces, si esto no es una solución, ¿qué otra solución hay? Transición. ¿Cuál es la otra solución? Emitirlo. Hacerlo en directo. ¿Por qué? Porque yo estoy emitiendo durante 3 horas. Si hay cosas aburridas, se está charlando con la gente, se está leyendo el chat, y si estoy con la historia, pues estoy con la historia. Y estás entretenido con eso, con el combate, con lo que sea. Estás saludando gente, para acá, para allá, pum, pum. Luego, conforme yo termine de emitir, me pongo a subirlo, cuando enfoque. ¡Amigo! Te pones a subirlo, y es lo mismo que antes, va a tardar lo mismo que antes, pero esas 3 horas de aquí. Joder, bro, qué agonía de escarcha. Esas 3 horas son más entretenidas que si estoy yo solo por mi cuenta grabando, porque ya digo, incluso si yo me pongo a tararear, a contar chorradas, tú solo no duras tanto, ni en ningún programa de radio, ni en ningún monólogo dura 3 horas, todos los días es imposible, nadie lo hace. O nadie lo hace y merece la pena verlo, porque es súper divertido. Entonces, emitirlo es una alternativa, pero se pierden un montón de cosas que me encanta hacer. A mí no me gusta emitir, me gusta emitir, a mí me gusta más editar y procesar y trabajar un vídeo que emitirlo, y ya está. Pero es una buena alternativa porque se pierden 3 horas y pico, 4 horas todos los días, los que dirías tú, ¿y por qué no he terminado esto antes? ¿y por qué la gente quiere más? Y no he podido... mil mierdas. Ya digo, no es solamente... aunque ganara toda la pasta del mundo, sigue siendo una mierda ser tan lento. Y por eso tanta gente se está cambiando. Ya no es solamente el dinero, ya no es solamente las visitas, ya no es solamente YouTube. Es que es una mierda, se echa mucho tiempo. La gente porque sube vídeos sin trabajar, no porque sean flojos, porque no merece la pena. Me encantaría hacerlo, igual que a mí me encanta hacerlo, pero es que no merece la pena. Después de 6 años largos que llevo haciéndolo. Pero, ¿qué pasa? Que para no perder, se pierden detalles. Para no perder esos detalles, tú tienes que empezar a mirar un software y un hardware con el que puedes hacer esos efectos en directo. Con una mesita, con un pa' qué, con un pa' allá y esos dineros. Pero, hemos dicho que esto no tiene nada que ver con el dinero. ¿No te ha quedado claro? Quizás, ¿por qué no enfoca? Porque bastante meneo le estoy dando a una cámara, pero bueno. ¿Qué pasa? Que me tengo que poner a mirar software y cositas para hacer las cosas en directo. Efectos y todo el tema. Pero, voy a hacer pruebas. Voy a hacer pruebas porque incluso si la calidad de sonido es un poco peor. Porque yo edito mi micro y trabajo en él para que se escuche lo mejor posible. Para que si grito no se escuche mal. Se pierden todos esos detalles que están detrás de las cámaras, que nadie ve, pero que todo el mundo aprecia. Todo el mundo. A todo el mundo le gusta que se escuche bien, que se vea bien y todo el tema. Se pierde mucho, pero se gana un montón más de tiempo. ¿Por qué no he hecho esto antes? ¿Por qué no tenía fibra, hermano? Tenía 2 megas de subida. 3 como mucho. Tú no puedes emitir establemente con eso. No puede. No tiene nada que ver con visita. No tiene nada que ver con YouTube. No tiene nada que ver con Twitch. No es nada de eso. Es que antes no podía. Y ahora que sí puedo, voy a probarlo. Ese era el mensaje secreto del vídeo, bro. Que yo tengo un Twitch. ¿Cómo se escribe Twitch? Que yo tengo mi imaginita de Twitch. Punto com barra Shansha. Y yo. Y vamos a probarlo, tío. Vamos a probar a emitir porque... Seguirá habiendo vídeos exclusivos y grabados y editados para Patreon por 5 pavitos armés. Tenéis series antes de tiempo, tenéis vídeos antes de tiempo y todo el tema. Eso se seguirá haciendo. Pero las series en abierto. Quiero probar a emitirlas y hacerlo guapo. Quiero hacerlo guapo. Quiero efectos de voz. Poner y quitar la cámara. Tenerlo todo preparado porque he visto a gente hacerlo. Porque sé que se puede hacer. Y porque lo que no sé cómo se hace todavía, voy a probarlo. Voy a aprenderlo. Y si tengo que ahorrar un poquito y comprar un par de cosas para poder hacer ciertas cosas en directo, lo voy a hacer también. Quizás no ya, porque no tengo pasta, pero se va a hacer. Que también en eso ayuda mucho Patreon. Contadme qué os parece la idea. Desde luego ya digo, se gastan horas y horas y horas. Las he borrado, pero eran en un vídeo que tú eches 3-4 horas. En las que no puedes grabar. Porque si yo pudiera grabar mientras un vídeo se hace, vale. Pero para eso, ¿qué hacen falta? Dos PCs, bro. Y hay gente que los tiene. Y de putísima madre. Yo en un futuro, si puedo ahorrar, también me pillaré otro PC en el que pueda editar. Y un PC en el que grabe. Con estas, pim, pam, editas y listo. Eso es otra solución de lujo. También para editar. O sea, también para emitir, hacer directos y todo el tema. Viene de puta madre tener dos PCs. Pero veré cómo puedo hacer todas las cosas que quiero hacer con uno solo. Esto es de ricos. De profesionales. Y yo debería de serlo, pero no lo soy. Entonces, ese es el tema, tío. Se echan muchísimas horas. Ya sabéis, haceros una idea más o menos de cuánto se tarda en hacer un vídeo, colega. Se tarda mucho. Es mucha mierda. Y no merece la pena. A mí me encanta grabar. A mí me encanta editar. Porque me encanta editar. Pero las horas que se tienen que esperar. Y en las que no puedes aprovechar. Eso es un mojón. Un mojón muy gordo. Veis el mojón. Y la mosca está aquí ya hecha. Que es una mierda que tiene la pizarra. Que está partida. Un mojón muy gordo es eso. Mojón. Con tir de gorda. De mojón. Que se me cae la cámara. Así que eso es lo que hay. Buscaré un par de cosas y probaré a ver qué tal va. Lo de hacerlo en directo y todo el tema. Sin perder esos detalles que a mí me gusta tener. Esa artesanía a mí me gusta tenerla, tío. No me gustaría que fuera tan seco y tan plano y tan aburrido como lo hace todo el mundo. Me gustan ese par de detallitos. Que también hay bastante gente que en Twitch lo hace. Hay gente que se dedica a hacer series en Twitch y tienen esos detallitos de efectos, de cortes, de cosas muy guapas que a mí me encantan. Y que yo, que eso es todo. Feliz sábado que lo tenía por aquí escrito. Muchas gracias. Veremos a ver qué tal va la cosa. Y... ¡Po!